Hoy fueron trasladados los cuerpos de la morgue de La Chacarita a la morgue judicial. Precisamente allí está nuestro compañero Fernando Alonso. Fernando, buenas noches. Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, sí, en la morgue judicial. Acaba de ser identificada y también reconocida por sus familiares la última mujer que faltaba identificar y todavía resta un hombre por identificar. La última mujer fallecida que acaba de ser identificada se llama Nancy López, de entre 30 y 35 años. Y de los 50 fallecidos por el accidente de 11, todavía queda una persona sin identificar ni reconocer lo que hacemos pensar a esta altura de las cosas que tampoco se puede determinar de qué nacionalidad es, no tiene documento, nadie ha reclamado su cuerpo y si las pericias dan que es un hombre de entre 50 y 60 años. Esta es la información que tenemos. De las 50 personas fallecidas por el accidente, reiteramos, queda una persona sin identificar y sin reconocer por ningún familiar. Reitero, es un hombre de entre 50 y 60 años y la última mujer reconocida por sus familiares e identificada es una mujer, Nancy López, de entre 30 y 35 años. También, como vos bien decías, todos los cuerpos han sido traídos de Chacarita acá. Toda la entrega de cuerpos se hace acá, en la morgue judicial. Ustedes veían recién gente ahí en la vereda, esa gente está esperando que le entreguen el cuerpo. Un dato vale la pena resaltar y es este. Vamos a la nómina de extranjeros. Entre los 50 fallecidos se tienen 3 ciudadanos paraguayos, 2 mujeres, un hombre, 2 ciudadanos bolivianos, una ciudadana chilena y entre 10 y 12 ciudadanos peruanos. Esto es lo que se tiene a nivel de personas extranjeras fallecidas. O sea, estamos hablando de entre 16 y 18 personas, de las 50 personas fallecidas que son de nacionalidad extranjera. Y un dato más, acaba de confirmarse que de los 50 fallecidos, 11 pertenecen a la localidad de Moreno y que en este momento están entregando los cuerpos a sus familiares y también acabamos de saber que el Intendente Mariano Huets dispuso que la municipalidad se haga cargo del proceso de sepelio. Así que estos son los últimos datos y como dato relevante, reiteramos, falta una persona identificar. Cuando recién hablaba la mamá de Lucas Mengini Rey, hacía referencia a que lo que ella vio era una persona quizás un poco más robusta a su hijo, Lucas. Bueno, lo que podemos confirmar desde aquí es que es una persona posiblemente, como ella dijo, más robusta porque tiene entre 50 y 60 años. La persona que está acá o el cuerpo de la persona que está acá que no ha sido ni identificado ni reclamado por nadie. Nando, una consulta te quiero hacer. Sé que buena parte del día estuviste allí, que escuchaste los testimonios de muchas de las familiares que fueron a reconocer los cuerpos de sus seres queridos. Me gustaría que me dijeras cómo funcionó la contención, si hubo psicólogos que los atendieron, cómo funcionó esa parte, digamos, la información. Esa parte ha sido impecable, pero desde ayer. Pero no sólo aquí, sino en ONCE, sino también en Chacarita. Mirá, brevemente le voy a pedir con gentileza al camarógrafo que enfoque hacia allá despacio. Van a encontrar ustedes un camión, pero ahora queda uno, porque la mayoría de los familiares ya se fueron. Pero durante todo el día de ayer, durante toda la madrugada y durante el día de hoy, eran tres los camiones con peritos psicólogos para darle una contención psicológica, pero no solamente que se la dan acá, sino también que le toman los datos y si es necesario van a su casa. Esto lo dispone el Ministerio de Salud de la Nación. Y ha sido una contención, pero muy importante. Miren, en algún momento ha habido expresiones de desgarro, de dolor durante toda la tarde, pero rápidamente, con mucho tacto, con mucha calma, se acercaban los psicólogos para tratar de contener, para tratar de darle una palabra y una posibilidad de descarga a aquellos que empiezan a hacer su duelo por su familiar fallecido. Esto se ha dado durante toda la madrugada y se da todavía en este momento para aquellos que esperan, ni más ni menos, que es el cuerpo de su familiar. Son sus deudos. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando.